Si el magisterio que ingresó antes del 2012, que con la ley actual tenemos que trabajar por lo menos 25 años de servicio para podernos jubilar y que con la nueva reforma solo tendríamos que trabajar como mínimo 20 años, ¿no está de acuerdo con ese cambio? Pues simple y sencillamente la reforma no se aprueba. Yo pienso que lo más nefasto ya lo vivimos, que fue la imposición que vivimos en el año 2012. Esta reforma que está proponiendo la Presidenta de la República, las organizaciones magisteriales, está encaminada precisamente a reducir la edad de jubilación, a reducir la cantidad de años cotizados y sobre todo a permitir que los compañeros y las compañeras tengan una salida para su jubilación. Por otro lado, tenemos alrededor de unos 10.500 compañeros que ya rebasan los 55 años de edad que perfectamente se podrían jubilar. Eso nos permitiría renovar la planta docente. Pero si estos compañeros que tienen 55 años de edad no quieren que lo bajemos a 55 para que se vayan a los 59, no hay problema.